La guerra no cambia nunca. En 1776, esta gran nación aceptó que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Ojalá los padres fundadores nos vieran ahora. Desde Antitán hasta Amiens, desde Okinawa hasta Anchorage, hemos luchado. Ahora, la amenaza roja llama a nuestra puerta. La democracia está al borde de la extinción. Por eso hoy, 4 de julio de 2076, 300 años después del nacimiento de nuestra nación, nos reunimos para celebrar la construcción del Refugio 76. Si bien el diseño de este enorme refugio subterráneo es de Voltec, es a vosotros a quienes debemos su construcción, para que si llegan las bombas, si llega el final, nuestro modo de vida perdure. Pero no todos se salvarán. Los que entren en el refugio serán los más brillantes, los mejores. Cuando la lucha termine y la radioactividad disminuya, habrá que reconstruir. No solo las paredes, ni los edificios, los corazones, los espíritus. Y, en definitiva, la propia América. Hoy estamos aquí, rezando para que el mundo viva en paz. Pero, si no es nuestro destino, si la guerra estalla, seguiremos unidos, sabiendo que aquí, en el Refugio 76, nuestro futuro comienza.